¡Alu-ru-ru-mi-ni-yo! ¡Alu-ru-ru-si-pa! ¡Alu-ru-ru-mi-ni-yo! ¡Alu-ru-si-pa! ¡Alu-ru-si-pa! El que escribe el libro es un hombre que ha pasado por momentos difíciles, es un pueblo que ha pasado por momentos difíciles y expresa lo siguiente. Yo soy un hombre que he visto la aflicción, pero esto me viene al corazón. Por esto tengo esperanza, que la ternura del Señor no se ha acabado, ni se agota su misericordia. Mi herencia es el Señor, dice mi alma, por eso espero en Él. El Señor es bueno para quien espera en Él, para el alma que lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. He escogido este texto para mi saludo de Navidad en este año 2020. Este año que sin duda ha sido para todos nosotros un año de aflicción, un año de incertidumbre, marcado por esta pandemia que todavía nos azota. Sin embargo, los creyentes, en medio de todas las dificultades que nos ha tocado vivir, hemos mantenido en alto nuestra fe y nuestra confianza. Y creemos en el amor, en la ternura y en la misericordia de Dios, que como decía el escritor sagrado, nunca se acaba. Y hemos experimentado esa ternura y esa misericordia, y la hemos experimentado a través de esa cercanía de unos para con otros, de ese deseo de ayudarnos, de estar atentos a las necesidades de unos de otros, de animarnos, de consolarnos, de acompañarnos, a pesar de todas las dificultades que esta pandemia trajo consigo. Y aquí estamos, celebrando Navidad, celebrando este misterio que nos habla de un Dios que se ha acercado, de un Dios que ha venido a compartir nuestra vida, de un Dios que asumió una vida también en medio de dificultades, de carencia. Pero de un Dios que nos viene a decir con su presencia y su cercanía, miren, ustedes no tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los días. Por eso, que esta fiesta de Navidad renueve en nosotros la esperanza. Que esta fiesta de Navidad nos lleve a nosotros a saber descubrir y valorar lo que es esencial y que estas fiestas colocan de manifiesto. La vida de familia. El saber mirar y tener presente a Dios en el centro de nuestras vidas. Y el saber fijar nuestra mirada en el más débil. Cuando contemplamos el pesebre, todas las miradas van hacia ese niño pequeño, el más débil. Y sin embargo, es el Dios fuerte, y es el gran consejero, y es el príncipe de la paz. Que así también, en el pesebre de nuestra vida, y en el pesebre de nuestro mundo, cuando sepamos mirar a los más débiles, a los niños, a los pequeños, a los enfermos, a los más pobres, a los desterrados, a los migrantes, a los más necesitados. Sepamos mirar a los más pequeños. Cuando los miremos a ellos, y cuando nos preocupemos de ellos, seremos también fuertes, seremos más grandes, seremos en definitiva más humanos, que es el gran misterio, que nos invita a celebrar la Navidad, la grandeza del ser humano, la grandeza de cada hombre y mujer. Por eso Dios se ha acercado, para que nos demos cuenta, de lo importante y de lo valioso, que somos a los ojos de Dios, y entre toda la humanidad, los más pequeños, donde se manifiesta también, la grandeza y el poder de Dios. Vivamos esta Navidad, de este año 2020, de este año de pandemia, de este año donde todos, y algunos de manera más especial, porque les correspondió, despedir a un ser querido, o apenas despedirlo, porque se está enfrentando, una situación económica complicada, sin embargo, esta fiesta, renueva nuestra esperanza, no estamos solos, y si aprendemos a mirarnos, aprendemos a mirar a Dios, y aprendemos a mirarnos unos a otros, sabremos salir, fortalecidos, de esto que hoy, nos aflige. El texto sagrado, en el libro de las Lamentaciones, continúa, examinemos nuestra conducta, revisémosla, y convirtámonos al Señor, alcemos el corazón, junto con las manos, al Dios, que está en los cielos. Señor, te acercaste el día que te llamé, me dijiste, no temas, Señor, has defendido mi causa, has rescatado mi vida. Y al celebrar Navidad, como nos decía el texto sagrado, sí, contemplando en el silencio, a este Dios que se acerca, y a este Dios que nos ama, revisemos nuestra vida, revisemos nuestra conducta, démonos cuenta, en qué podemos cambiar, en qué podemos entregar, un poco más de ternura, en qué podemos entregar, un poco más de misericordia, cómo poder fijar mi mirada, en aquellos que más lo necesitan, y convirtámonos, y sirvamos, y ayudémonos unos a otros. Cuando nosotros sepamos mirar a los demás, cuando nosotros sepamos escuchar a los demás, también, Dios nos mirará, y Dios nos escuchará, a cada uno. El Señor escucha nuestra plegaria, el Señor defiende nuestra causa, el Señor es quien nos sigue diciendo, no temas. Muy queridos hermanos y hermanas, es Navidad, es fiesta de esperanza, es la fiesta de la ternura, es la fiesta del silencio, es la fiesta de la contemplación, la fiesta que nos invita a ser felices a los demás. Vivámosla en plenitud, hoy día más que nunca, necesitamos mirar a Dios, y mirarnos unos a otros. Hoy día más que nunca, necesitamos sentirnos mirados, y escuchados por Dios. que la Virgen Santa, y que San José, que supieron acoger y mirar, a Jesús, en su nacimiento, nos ayuden, con sus ruegos, miren por nosotros, y le pidan a Jesús, para cada una de nuestras familias, y para toda nuestra humanidad, su bendición. Muy feliz Navidad, en este año de la pandemia, necesitamos más que nunca, celebrar Navidad, la fiesta de la familia, la fiesta de la ternura, la fiesta donde junto con mirar a Dios, nos miramos entre nosotros. Feliz Navidad, Dios les bendiga. Gracias.